Bueno, hola chicas, ¿qué tal? ¿A qué me tenéis de nuevo? Pues esta vez para traeros un vídeo de unas comprinas que hice en Rituals Vale, podemos meterlo también como en el de los regalos de Reyes porque al fin y al cabo fue con dinero de... pues eso, de lo que me trajeron los Reyes, ¿no? Entonces, bueno, os lo traigo por aquí Y... vaya, no traje... siempre se me olvida algo Bueno, corto y luego os lo enseño Bueno, estoy con el mes de querer probar varias... como se me acabaron varias leches desmaquillantes tónicos, aguas y micelares y demás Bueno, pues quise probar la leche desmaquillante de Rituals y el tónico de Rituals Son... bueno, la leche desmaquillante pone que necesita aclarado Creo que leí que necesitaba aclarado y el tónico pues es refrescante, no el calmante, ¿eh? Que hay otro calmante ¿Qué contaros de ella? Porque ya lo estuve estrenando estos días para hablaros un poquitín Los botes son de plástico, son bastante plástico duro Tenía muchas ganas de probarlo porque a mí la marca Rituals en realidad es que me encanta, lo sabéis Sobre todo los esfoliantes de tarritos redondos, que siempre lo digo Son esfoliantes que es que son una maravilla Y también me encantan los de Farmona, lo sabéis Pero Rituals está como un peldaño hacia arriba No tiene... tiene muchísimo que ver, pero a la vez no tienen que ver, siempre lo digo Es como una gama mucho más alta esta, ¿eh? Sin despreciar los otros que sabéis que me chiflan Pero cuando necesito darme un capricho Compro Rituals sin duda También me gustan muchísimo las mantecas Las mantecas también las del tarrito redondo Para mí no tienen nada que ver a los de la cremita de tubo No sé si son iguales la composición o no O es simplemente la pura percepción mía Pero es que a mí me gusta mucho más lo que es el tarros redondo Las espumas, probé varias Las espumas de baño, de hecho tengo ahí todavía dos Y no es algo que a mí me encante No sé, necesito como un gel cremoso Más que esa sensación como de espuma de afeitar Que me da la sensación como que no me limpia lo suficiente No sé, no es una cosa que a mí me agrade demasiado Me hizo gracia pues al principio, ¿no? La novedad de ducharte con algo diferente Pero yo si las tengo que comprar No voy a volver a comprar esas dos cosas Para mí eso es completamente prescindible Sin embargo la crema y el esfoliante Siempre tengo que tener en casa ¿Qué más cosas probé así de la marca de cosmética? No probé nada Y vamos, de cosmética no, de maquillaje quiero decir Y de cosmética estoy probando ahora Y creo que no probé más así Porque tengo un gel en aceite ahí Que todavía no estrené Por lo tanto no sé decir Ah, las brumas de almohada también me encantan Me encantan, me encantan Pero bueno, con el agua de lavanda este de Mercadona La Colonia Me funciona prácticamente igual A ver, los olores son diferentes Si te gusta el olor Lógicamente te va a encantar la bruma de almohada De hecho sí pienso repetir con alguna Pero bueno, no es de lo que más Yo lo que más Y si alguien está interesado en probar La gama, algo de Rituals Desde luego manteca y esfoliante De los del tarrito redondo Sin duda Bueno, pues como me gusta tanto eso Y me gusta tanto lo que os iba a decir En comparación con lo de Farmona Están muy bien los dos Pero Rituals es como más fino Más sofisticado No sé cómo deciros Como más cuidado todo Es como, no sé Es como darte un baño de Ay, no sé Como de Es que no sé cómo explicaros Pero es que es algo genial Es diferente Los aromas son como mucho más delicados Más finos Los otros como más de trote, ¿no? Que no implica que no estén nada bien Al revés A mí sabéis que me encanta La marca Farmona y eso Pero es que lo de Rituals Es como un Un homenaje que te das Sinceramente Entonces por eso me decidí A comprar después todo este rollo Voy a titularlo Rituals Y hablemos de la marca Porque en realidad De esto poco tengo que deciros Simplemente es enseñaros Y que lo voy probando Tres veces esto, ¿eh? Tres Lo de Sephora que os dije antes Lo llevaba probando una vez A lo mejor ahora ya Cuando suba el vídeo Ya lo llevo más veces probado Y esto va Tres veces exactas Vale, deciros Bueno, lo que lleva la crema Y todo eso Eso lo podéis investigar vosotros O sea, yo os voy a hablar Como os digo siempre Los productos desde mi perspectiva ¿Eh? Nada de... Lo demás lo podemos leer Todas en todos los sitios Lo que dice la marca y demás Yo os hablo de lo mío Bueno, pues se destapa Trae este dosificador Claro, es que viene súper bien preparado El precio creo que son Diez y pico En... Creo que me costó Diez y pico Por un descuento que tenía Diez y pico cada cosa Pero si no creo que son Doce y pico Bueno, eso Se gira el taponín Y se echa la crema Que es blanquina Y deciros que el olor Es como una especie De perfume Es muy suave Muy suave Y muy fresquina Hidrata mucho Te deja la piel muy suave Pero bueno Nada espectacular Nada diferente A que no me pase Pues con el de Sephora Y el resto que estoy utilizando O sea, tampoco A mí me recuerda Esto a una colonia A una colonia Y es que No sé si es exactamente esa Porque hace muchos años Que no la huelo Pero es que me teletransporta Al pasado A mis años mozos Os lo ponía por Instagram También Que os lo vuelvo a recordar Quien no me siga por Instagram De vez en cuando Si pongo Kosukas interesantes Y es Mericision Igual que el canal Con una N Más al final Me recuerda A la colonia de flor De Agatha Ruiz Os la enseño así Como si lo pudierais oler Pero bueno Así veis Que se absorbió Bastante bien A la colonia de flor De Agatha Ruiz De la Prada Eli De canal estilo princesa Sé que te gusta mucho Esa colonia Pues yo creo que Esto te iba a encantar Porque no sé Si huele exactamente así Pero a mi me recuerda A aquella colonia Cuando en su día La utilicé Según Loli Me huele a eso Entonces bueno A mi tampoco es que me mate El olor Sigo diciéndolo Soy muy especial Para los olores No os fíéis de mi en eso Que no soy nada Nada creíble Porque yo soy muy rara Para los olores Es como si te estuvieras Echando como colonia En la cara Entonces no sé Pero bueno La sensación Pues lo digo siempre No es nada que me haya llamado Esa una barbaridad La atención Es una leche desmaquillante Normal Que me gusta Que me deja la piel muy bien Lo retira bien El maquillaje Después yo Antes o después No tengo una rutina así Muy tal Me paso el agua micelar Sabéis que utilizo el agua micelar Para desmaquillarme los ojos Últimamente no estoy utilizando Ay no sé que tengo aquí No estoy utilizando Desmaquillante de ojos Con el agua micelar Me basta Y bueno eso Y bueno Me gusta Me deja la piel bastante bien Hidratada y demás Y el tónico Pues un tónico más Lo pedí refrescante Porque no El calmante Ya sabéis que me deja la cara Como un poco caliente No sé cómo deciros Sí Siempre os lo digo Como un poco caliente No me la deja fresca Que es lo que yo busco Y bueno Este Tiene un olor así Más bien floral Es líquido Bueno es líquido Como cualquier tónico Vamos No sé si los hay Efecto gel o qué Pero bueno Esto es líquido Se absorbe también bien No me huele No sé Es que con el olor de la leche No sé si me huele parecido O es la leche Pero no sé El olor ya os digo Que no me mata Huele como demasiado Como a perfume No sé Y bueno No os tengo más que decir Porque lo utilicé eso tres veces Pero vamos Que no me llamó la atención Que es un tónico Y una leche normal Yo quería probar Porque la marca En determinadas cosas Ya os digo En esas dos cosas La leche y el esfoliante La manteca y el esfoliante Me chiflan Y bueno Pues voy a probar cosinas Y bueno Bien Pero vamos Sin más Sin más Así que eso por ahí Después Repetí Ah también se me olvida Meter en mis productos favoritos Las barritas de olor De los Los micados Vamos Vienen así Es que lo tengo puesto Vienen presentado En esta cajita Viene lo que es el tubito Que ahora no lo tengo aquí Lo tengo allí A ver si os puedo poner Una foto por aquí El tubito Bueno no huele Porque venía a cerrar Lógicamente las barritas Que son así larguitas Que trae cuatro Me parece O cinco Y el tubito Cargado de líquido Quitas el plastiquín Metes los micados Y ya está Con esto El precio creo que son 15 euros y pico Me costó a mi 15 euros y pico Anda por eso Los 15 o los 16 Y dura una barbaridad Yo este lo descubrí Porque me lo regaló Una vez mi cuñada Para un cumpleaños Lo puse en casa Y es increíble Como huele la entrada Y todo Al olor A mi el que más me gusta Es este El blanquín El de Sakura Creo que es Sakura A ver si digo Shakira O algo de esto Que yo con los nombres estos Sí Sakura Con los nombres estos De Rituals Me vuelvo chiflada Pero bueno Esto los micado Que me encantan Cuestan caros Pero la verdad Que huele a Rituals Total la casa O sea que me encanta Y con esto Ya voy repitiendo Y seguiré repitiendo Porque sabéis Que me encantan Los ambientadores De Mercadona Los del enchufe Los de 3 Pero para ir variando Que ya sabes Que yo soy muy especial En olores Tengo que ir variando Entonces como desde Septiembre del año pasado No lo compraba Pues digo Esta vez toca Así que Por ahí Me encantó Después Antes de lo último Sé que les había pedido Una muestrita De una crema Porque bueno Como también quiero ir variando De creminas De día De noche Y demás Pues me dieron Esta muestrina En esta cajina Ya empiezo con In, ina, in, ina Como en aquel vídeo Es así Y bueno La crema creo que son 26 euros Por lo que vi Y también Una cremina normal Que me va bien Tiene SPF 15 Que para mí Es muy importante Ya sabéis que me gusta mucho Que las cremas tengan protección Es así También se esparce muy bien La cara Pues la absorbe enseguida No es nada pegajosa Y bueno Tiene un olorín Bastante rico Esta No huele tanto a perfume Es como más Más útil No sé Me gusta bastante No descarto No descarto el En comprarla Así que nada Eso Pues la voy a la otra vez Luego te dejo a ti ¿Vale? Pero un momentín Y por último Una vela Que las veáis Espera Espera que apago la tabla Porque yo quiero que se me termine brillo Vale hija Tranquila Bueno pues una velina Una velona de estas Que le pregunté Y duran unas 50 horas Me parece El precio también son Esta me la regaló David Y no sé exactamente lo que costaba 15 y pico también Por ahí 15 y pico 12 y pico Bueno lo miráis en la web Yo creo Viene así Una caja muy mona Se abre A ver si puedo A ver que yo te cojo La cajita esta Es de cartón duro Es un rosita así Muy suave La voy a aprovechar Para algo Porque me encanta Espera hija Que eso es para otro vídeo Y esto huele Yo le dije a la chica A mi no me gustan florales Y demás Y me empezó a enseñar A enseñar Y no me gustaba ninguna vela Bueno viene en esta cajita Así también preparada Y al final acabé cogiendo La que más me gustó Resulta que era la de rosas No sé Mirad que raro eh Mirad que raro Que yo coja algo de rosas Bueno esto parece Un batido de fresas Así de petit swiss Tiene el colorín Así un rosa pastel Y lo que es la vela Es como un cristal opaco En blanco Entonces me parece monísima Huele Apagada huele Que flipáis La bolsa olía Completamente a esta vela Porque claro El micado viene cerrado Y no huele Pero la velita Que también viene en su caja Es increíble lo que huele Pesa un montón Y os digo que dura 50 horas encendida Pero es que yo creo Que esto no hace falta Ni de encenderlo Huele que os morís Y la verdad Que 50 horas Son muchas horas Porque no se tiene Completamente Continuamente encendida Y es que me encantó El formato y todo Va a poner así adornando Es una gozada Así que nada Esas son las comprinas Que hice en Rituals Ya os comenté Lo que más me gusta De la marca Y no sé Que me comentéis abajo A ver si lo probaste Y si no Y yo desde mi punto de vista Y desde mis consejos Para quien haga caso Yo directamente De la marca Ahora a día de hoy Probaría lo que son Los micados Los esfoliantes Redondos Y la mántica redonda Así que nada Yo ahí lo dejo Mi opinión Y que nada Que me comentéis abajo Si probasteis algo Que es lo que os gusta Y que nada Que nos vemos en el próximo vídeo Vecinos Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!